Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana, esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. El gimnasio tiene un nuevo exalumno. En la clausura del año pasado, la promoción del 2009, en nombre de todos los exalumnos desde 1965, le rindió homenaje a quien durante 40 años le entregara su vida al gimnasio moderno. La República de Colombia y en su nombre, el gimnasio moderno, confiere el título de bachiller honorario, por haber hecho cursar y aprobar con su sabiduría, su sentido del humor y su paciencia, a generaciones de gimnasianos las asignaturas de literatura, historia y geografía, que hoy hacen parte fundamental de sus vidas y a través de ellas haber formado su carácter. Guillermo Quiroga González. Gracias, gimnasio moderno. Gracias, señor rector. Y gracias a la comunidad. Este homenaje es una muestra de la importancia de la figura que aún representa para nosotros don Guillermo Quiroga, el maestro de maestros, quien desde ahora es un nuevo exalumno del gimnasio. Informo para La Raqueta, Andrés Felipe Montoya.